y también cumpleañeros navideños. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué les pongo? No hemos descubierto nada, pero sí les traigo unas ideas pequeñas, simples, sencillas. Si es que queremos empezar ya a preparar para estas fechas, no siempre podemos obsequiar un regalo, todo es material, pero sí, esto nadie nos quita. Las manos, el ingenio, cualquier material que podamos tener en casa, son tag sencillos y simples y fáciles de hacer, ¿vale? Tag, tag, simples, sencillos y fáciles. No solamente es la fecha de Navidad que viene, también vienen los cumpleaños y podemos fusionar un poquito estos pequeños tags. En este caso les voy a hacer un mini tutorial, una excusa para pasar unos minutos charlando y vamos a ver de qué manera los he hecho. Ya les digo siempre que yo cuando hago, me emociono y sigo haciendo y sigo haciendo, pierdo la noción del tiempo y pues tampoco se trata de eso. Ok, chicos, ya estamos acá. Bueno, la mesita ya es una mesa y una tabla de cortar, de cortar que si trabajas y es que discúlpenme, hay un poquito de pegamento y cosas. Bueno, lo normal, ¿vale? Lo normal. Empezamos. Voy a compartirles, la verdad, el tag, aparte de las postales, de las tarjetas que a mí me gusta hacer, es una cosa, una cosa, una técnica más que a mí me encanta. Obviamente, pues no, la tarjeta, la postal y el tag solamente es imaginación, no sé, pero le podemos añadir tantas cosas a estas tarjetitas tan pequeñas y tan sencillitas que se hacen muy especial después. Miren, ya les digo, yo cuando hago esto, pues sea como sea, de todas maneras, este es un trabajito que uno tiene, ¿no? El poner videítos en YouTube, pero cuando hago esto, o sea, pasan los días, pasa el tiempo y yo disfruto y digo, no, tengo que correr un poquito más y no hacer tanto. Pero lo que pasa es que yo estoy preparando porque obviamente voy a mandar a mis cocolizas, a las clientas, también a mis cocolizas, a mi familia, en fin, que esto es lo más bonito para regalar. Entonces, no vienen pérdida. Vale, ya está. Lo están viendo, es sencillito. Enseño uno a uno. En este caso, es una, esta es una cartulina especial que es gruesita, pero bueno, se puede usar hasta goma eva. Lo están viendo, son dos tags. Ya les digo, a mí me encanta poner estas pegatinas de Navidad que son así como inglesas que sacó Teddy. Ya les he enseñado en otros vídeos y aproveché esta de acá que está súper, súper guapa, la casita, justo al ancho de este segundo tag. Le puse las piedritas como nieve y pues ya está. Simple, una cintita y en este caso he roto un poco, bueno, los colores. Entonces, mantengo el rojo, el verde, pero le añado otros colorcitos también. Miren esta, qué bonita está. Este osito lo van a reconocer quienes tienen los, 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 los blogs estos de scrap de Teddy. Es uno de ellos. Es un blog muy bonito, muy navideño. Lo han vuelto a sacar también este año. Y ya está. Miren el fondo. Y le puse esta bolita que lo compré hace tiempo, creo que el año pasado o el anteaño pasado en Tiger es, en principio, es un pendiente, pero pues no. Yo lo veo mucho mejor aquí. Luego este también de aquí, miren. Le puse las sombritas que solemos hacerlo aquí en la orilla, lo entinté y se ve así medio cuco, medio cuquito. Uno de estos y miren. Miren la cintita que he puesto que también juega muy bien para este tipo o este diseñito. Este es otro, pues lo embosé. Muy bonito. Y el fondo. Acá le puse, este es un, una cinta de estas, de la galletita. Lo puse en el filo y ya está. Esta cinta también la conocemos, que es de Teddy. Y ya está. Este otro también. Me encanta, ¿eh? La cintita. Le puse así como con cerecitas porque pues aquí estamos viendo esto, ¿no? Unos guantecitos y la bolita para decorar. Vale. Dos más y dejamos pendiente y hacemos el tuto. Miren este de aquí, qué bonito. Este fondo es un blog de scrap. Ah, no me acuerdo del cual. Es de uno, de una colaboración que hice. Y bueno, y le puse la pegatina para que no sea muy plano todo, ¿no? Una cintita sencillita. En tinte los filos. Y ya está. Y nos falta otra. Pues miren esta. Igualmente, el fondo es el papel este como si fuese madera. En tinte en color rojo. Le puse esto que ya todos conocemos, que es de los pasteles. Y este dibujo de la casita yo les enseñé en un video de cómo yo preparo mis propias pegatinas o mis propios die cuts. Lo pinto y lo guardo en un blog o en un cuaderno en los bolsitos. Los guardo para ocasiones como esta que tengo que hacer tutoriales. Entonces ya tengo listo para usarlo o pegarlo donde yo lo quiera poner. Pues esto es muy bonito. No, este es de un sello de Aliexpress pero que también creo que tiene una casita de Gnomos Teddy. Creo que también lo tiene. Simple y lo tenemos listo. A ver. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño tuto que no es, ya les digo, pero para, para, no sé, para charlar un poquito. A ver. Ya está esto. Voy a hacer con un fondo embosado. ¿Vale? En este caso ya tengo listo la plantilla de embosín. Ya está. Es una fachada y lo hice en color dorado para que sea así como el fondo ya que estamos navideños. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es troquelarlo con este tag, el grande. ¿Ok? Vamos a ver que, ya les digo, yo siempre en el camino voy pensando qué ponerle. Puedo planificar algo pero es que ya me estoy saliendo de lo planificado. Voy a troquelarlo y ya estamos. Ok. Ya lo tenemos listo. Ahora este de acá. Lo que les digo, solamente ya directamente, solamente, directamente le voy a echar el pegamento. Voy a buscar un... No me gusta trabajar sobre. Aquí está mi tablita de trabajo. Vale. Ok. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Ay, no. No, 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 no. subete un pelín subete un pelín sin manchar por favor no no vale es mejor que esté más abajo que se vea como sobrepuesto no pasa nada las manitas lo vamos a arreglar por favor no vamos a arreglar Gracias. 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 Eso es lo que les digo, les dije dos tutoriales, ¿no? De sencillitos, pues no, me estoy buscando cuatro. Es que cuando algo nos gusta hacer, nos gusta. Vale, entonces, ya le terminé de pegar las capas, para quien pues lo está viendo por primera vez, digo, las capas de esta, ¿no? En el fondo ya pegué lo que es el hombre de nieve y esta parte es la que nos da el troquel, ¿vale? En este caso, esto es para hacer el shaker, este es el fondo y esta es la altura, pues para, si queremos hacer shaker y luego ponerle la lámina, que le pondremos esto. Vale, en este caso le he puesto como tres capas, porque yo les voy a confesar algo, este no es mi fuerte, ¿eh? El hacer, el hacer esto, los shakers, para mí no es mi fuerte. Creo que cometo muchos errores cuando lo hago, pero no sé, me gusta, me gusta, no, no, yo creo que esa flor ya no está de más. Vale, ¿qué más? Pues no llenarlo mucho, realmente, es más, debería ponerle solo dos, porque lo he aprendido con la experiencia, que si ponemos dos o tres de este tamaño, a valorios o toquecitos de esos, lo atora. Entonces, ya, ya, ya empiezo yo a emocionarme y a echarle mucho. Ah, estaba olvidando este, ¿verdad? Que también no sé si sea necesario, aunque sea uno. Es más que nada para que mueva el confeti, es por eso. Uno de estos que es como de metal, pequeñito, para que yo voy a aprovecharle o ponerle. No sé si a ustedes también les pasa, pero seguramente les gusta hacer algo tanto que no les sale bien. Cuando ustedes lo pongan, no lo muevan ya. O sea, yo, a veces yo por querer, querer perfeccionamiento al colocarlo y que esté todo igual, yo lo movía y ya se quedaba con la huella blanca. Es mejor ni tocarlo. Miren, miren, ¿ves? A esperar a que se pegue. Vale. Este, pues nada, ya esto lo que queda es simplemente ponerle una cintita, lo que ustedes quieran, ¿vale? Yo ya les voy a enseñar el otro grupo que tengo. Miren, este es súper sencillito. Este papel me encanta. Bueno, ahora que limpia esto y les enseño los otros tabs, les voy a enseñar los papeles con los que he trabajado. Vale, chicos, por fin ya estamos aquí. Es que me cuesta tanto acelerar, de verdad. Hoy es domingo y hoy se supone que tienen que tener el videíto, pero es que disfruto tanto haciéndolo que no controlo el tiempo ni nada. Bueno, les decía que este es el primer grupo, ¿vale? Vamos a correr un poquito. Este es otro. Miren que chulo ha salido este. Bueno, ya están viendo que es embosado. Lo que pasa es que tengo, bueno, cartulinas ya embosadas y las tengo listas. Es muy importante eso si ustedes quieren hacer proyectos. Entonces, cuando, por ejemplo, no tienen ningún proyecto y quieren hacer cosillas, preparen su material de trabajo. Y así, pues, va a ser tan fácil como a mí. A mí lo que pasa es que se me va, o sea, hago un tag de esto y me puedo pasar dos horas. Bueno, voy a continuar. Este de acá también está muy bonito. Pues, no sé, yo lo veo navideño también porque es comidita, pastelitos, dulces, polvorones, en fin, de todo. Me encanta este de acá. Y le puse esta cintita de lentejuegas. Otro, bueno, este es como un experimento. Yo creo que sí vale la pena. Es una pinza, ¿vale? No lo he hecho, ya no me da tiempo, pero la idea es colocar un imán, ¿ok? Un imán acá, lo pegan, le ponen una cintita y para la refri, ¿vale? Ahora para esta Navidad, para la refri. Entonces, cualquier mensajito o cualquier cosita que no queramos olvidar, pues lo dejamos así, ¿eh? En la refri. Está chulísimo. Vamos a hacer de otras formas para poder compartir más de estos. Me encanta, me encanta la idea. Un imán, un rosón bonito, un lazo, como se le dice acá, la pinzita lista para recoger recetas o lo que queramos dejar. Este, miren qué chulo estas chicas. Miren qué chulo, qué bonito. Acá tuve una encrucijada y ya ustedes, si quieren escribir, porque yo les hago mil preguntas y nunca me responden nada, nadie me escribe. Bueno. Acá a este galleta, el hombre galleta, le puse un filo, ¿no? Detrás una cartulina. Y hice esto como su muñequito, ¿vale? Pero es que no sabía si ponerle un fondo, el mismo fondo del que tiene este. Porque se supone que este es su peluche o lo que sea, ¿no? No lo sabía. Así es que lo puse así nomás. Y acá un donuts, miren. Qué bonito. ¿Lo ven? A ver, sí. Ay, a mí me gusta, chicas. Y esta cintita, miren. Así. Y así. Vale. Después, este de aquí. Miren qué chulo está. Esto es de una pegatina de Teddy. Esa pegatina la tengo ya como dos años porque ya saben, yo también mando a mis cocolisas que compren productos de cocoliso, pues también les mando algo de Teddy que quieran y no lo tengan, ¿no? Son estas pegatinas. Realmente yo pensé que eran pegatinas, pero no es para ponerlo en las ventanas. Es así. Pero bueno, ya lo tengo dos años en la mano y dije, bueno, ya es momento. Así es que le puse la cinta de doble cara por detrás. Estas que son gruesitas. Le colgué este de acá también que está chulísimo. Y una cintita y miren qué chulo queda. Vale. Este también le puse esta cinta. Yo que leé acá el Kate, la Madalena, el Kate. Le puse un corazoncito de esto como un caramelo. Cositas acá porque tengo pocas cositas de que asemejan o hacen de ver que son dulces. Así es que le puse lo que tenía. Este de acá. Y es un Happy Birthday. Navideño, pero también para el cumpleaños, para un cumpleaños. Y ya está. Este es un experimento. Hice el tag, lo preparé y lo pasé por la máquina enmicadora, plastificadora, perdón. Pero la verdad, ¿cómo lo ven ustedes? No sé, está bonito, pero yo creo que así como más orgánico está mejor, ¿verdad? Está bien así, pero quizás sí, no sé, si va a colgar en algún regalo y no sé, no sé, no sé. Pero bueno, yo se los enseño. También la idea está acá. Y, bueno, estos no. Estos los voy a dejar para otro proyecto. Y como último, no quería dejar de hacerles el Papá Noel. Miren, sencillito, normalito, con una cintita acá. No le echo el nudo. Si ustedes se dan cuenta, hay varias formas de la manera en que he puesto las cintas, ¿vale? En este caso, les he hecho, o sea, así, la cara y he pegado. En principio había dejado este arito aquí para colgar algo, pero es que claro, si colgo algo, se pierde un poco. Pero bueno, puede que encuentre como una estrellita, algo diferente, ¿ok? Y ya está. Estos son los que ya tenía listos para ustedes, para que se animen. Y ahora les voy a enseñar de cómo quedaron los que estuvimos haciendo. En principio, bueno, el error de fábrica, ya ustedes lo han visto, pero bueno, no está mal. Tuve que mover esta, ay, no sé cómo se llama. Ay, bueno, lo tuve que subir y cuando lo he subido, pues se ha manchado un poquito de pegamento. Ustedes lo han visto, pero no pasa nada. Le he puesto algunos puntillos como si fuesen copitos de neve, cosa que pondré más como si estuviesen cayendo, ¿vale? Pero la idea era tapar un poquito esas manchitas, pero yo pienso que no han quedado mal. Vale. Y este es súper sencillito. Miren, es lo que les decía. La Navidad no está trazada con un verde, rojo y ¿qué más es? Verde, rojo y no. No sé qué más. A ver, que el rojo en tus proyectos de Navidad no pueden faltar, pero le puedes agregar el fucsia, en fin. En este caso, miren, no queda mal, es muy elegante. Es de repente para regalárselo a un chico y no sé. A ver, que este color le puede gustar a una chica también, pero que lo vean como más serio, ¿no? Entonces ustedes ya saben a quién dárselo. Miren qué bonito ha quedado esto. Ay, cuando a mí me salió el shaker, de verdad que lo aplaudo porque soy una inútil, yo soy la inútil de los shakers. Pero miren, no está mal, ¿verdad, chicas? Está, está bien. Le colgué una piruleta y la cintita lo doblé de una manera diferente. Bueno, la idea es que era así, que esté así, ¿no? Tiene dos cintas, esta me encanta de acá. Y ya está. Y como último, pues este de acá, que para mí también, o sea, navideño, pero claro, ya le digo, apuesto yo por otros colores ya. A ver, claro, ahora yo les digo, los colores clásicos, claro, es el rojo, el verde y, ay, ya no me acuerdo qué color más. A mí me gusta, me gusta mucho la decoración de Navidad clásica, la inglesa. Pensaba simplemente enseñarles tres o cuatro tag como idea, pero no puedo conmigo. Me encanta, es algo que a mí me gusta hacer en papelería. Sé poco, es verdad, pero de verdad que tengo algo que quizá algunas personas no lo tienen, que es que me gusta hacerlo. Y ya está. Bueno, yo creo que a todas, a todas, ¿eh? Sino que pues yo, conocimiento poco. Pero bueno, no pasa nada. Le pongo cariño. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Te invito a que te suscribas, acompáñame en este camino, dame ánimos. Porque si yo hago estas cosas y ustedes me ponen check, 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 jolín, al día siguiente les hago más videítos y más videítos. Pero claro, tienen que empujarme. Esa es la mejor ayuda que le pueden dar ustedes a las personas que hacemos contenido. Vale, chicos, un besito y nos vemos pronto. ¡Chao!